El segundo número 27 en la tercera posición, ahora el corredor Oscar Palacio de Bogotá. Tiene Edgar Orozco, Alexander González, Edgar Orozco en la primera posición. La segunda caída, el amantar, el año 22, que es de los 40 a 44 años, a ver qué se viene, el número 49, para Edgar Orozco en el Quindío, aquí aparece también Bogotá, con Juan Manuel Martínez, Alexander González, el número 23. Pasa Alexander González, no se deja Edgar, dale.